Hola chicas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a compartir estos hermosos peinados que puedes utilizar para tu día a día. Así que para nuestro primer peinadito lo que estoy haciendo es sacar un cuadro de la coronilla hacia el frente. Vamos a amarrar muy bien esto y acomodar el cabello de atrás para que no nos estorbe. Ahora vamos a dividir este cuadrito en dos partes y nuevamente apartamos la segunda parte hacia atrás y trabajamos con la parte del frente. Y con estos mechoncitos lo que vamos a hacer es colocar una gomita a cada uno. Continuamos nuevamente y dividimos este mechón en dos. Y ahora que esto ya está listo le vamos a dar un toquecito más. Voy a tomar estos dos cachitos y a estos les vamos a agregar cabello de cada lado. Hacemos como una media colita y listo. Si tú quieres lo puedes dejar así que de igual forma se ve muy bien. Y si no lo puedes enrollar y hacer un boñito que también esto le da un toque muy bonito. Ahora vamos a hacer otro peinadito muy similar siempre con cabello suelto. Vamos a dividir de igual forma en dos partes este mechón pero a diferencia del otro en este vamos a colocar una colita al frente. Y recuerden apartar siempre estos mechoncitos para trabajar muy bien. Ahora voy a dividir esto en dos y lo voy a dejar aquí a un ladito. Y el mechón del frente este también lo vamos a dividir en dos. Ahora vamos a unir estas dos partes y esto más o menos va a quedar así. Y ahora vamos a hacer otro peinadito con cabello suelto muy muy sencillo. Aquí simplemente vamos a hacer dos trencitas una a cada lado. La trencita básica de tres cabos que todas sabemos hacer. Este peinado no exclusivamente está para cabello liso. Yo también lo he visto en cabello en cabello así ondulado y la verdad se ve muy bonito. Si lo vas a utilizar en cabello ondulado simplemente tienes que buscar un sprayfeador o inclusive puedes utilizar una espuma para cabello ondulado que se ve muy bonita. También lo puedes utilizar con tu cabello planchado que de igual forma se ve muy bien. Estas trencitas si tú quieres las puedes utilizar así sueltas y también si lo prefieres las puedes amarrar en la parte de atrás que también se ven muy bien. Para el siguiente peinadito vamos a hacer una división recta y de esta vamos a sacar otra división diagonal de arriba hacia abajo. Vamos a peinar muy bien este mechóncito y vamos a colocar la primer gomita. Vamos a hacer este procedimiento tres veces, vamos a sacar tres divisiones. ¡Suscríbete al canal!